Después de una explosión nuclear, el 99% de los humanos se irán al más allá, dejando solo a 8 sobrevivientes, los cuales tendrán que esconderse en un búnker. La peli comienza con una chica llamada Eva viendo por la ventana como está ocurriendo una explosión nuclear, por lo que su novio Sam la toma de la mano, y juntos bajan todos los pisos del edificio, el cual se está derrumbando, y se refugian en el búnker de un vecino llamado Mickey, el cual cubre las ranuras de la puerta con cinta para evitar que la radiación entre, y luego le dice a los sobrevivientes que nadie puede abrir la puerta hasta que él lo diga. Pero una pequeña le dice que quiere salir, pero Mickey Mouse le dice que si lo hace, su cara se podría derretir hasta quedar como un esqueleto rumbero. En eso una parte del edificio se cae, asustando a todos, pero Mickey los distrae mostrándoles el búnker, y les pide que nunca vayan a entrar a su habitación, y luego les da algunos frijoles enlatados de comer. Ah, pero como nunca faltan los fastidiosos, unos chicos se quejan de todo, e intentan abrir la puerta, pero Mickey los amenaza con un hacha, y les dice que si la radiación les toca la piel, sufrirán enfermedades tan horribles que desearán estar tiesos. Y al escuchar esto los chicos se calman, pero juran que Mickey está escondiendo algo. Con el paso de los días, los sobrevivientes se sienten cada vez más abrumados, así que un policía llamado Delvin trata de comunicarse con el mundo exterior mediante una radio, pero no lo logra. Y en eso a Sam se le zafa un tornillo, y le dice a los demás que Mickey les está mintiendo, y que no los quiere dejar salir, pero Eva lo tranquiliza, y le pide que se calle. Y justo en ese momento alguien comienza a golpear la puerta de la entrada, por lo que los sobrevivientes se emocionan, porque piensan que los van a salvar. Pero en eso entran unos tipos con trajes de cuarentena, y Piki golpean a Sam, y luego le inyectan un sedante a la pequeña, y se la llevan, y golpean a su mamá hasta dejarla inconsciente. Y para terminarla de cagar, le disparan a otro chico. Mickey le da el sueño eterno a varios compadres y luego explota uno, ocasionando que Sam se quede en shock, ya que le cayó toda la salsa de tomate a él. Y mientras tanto, Eva hace todo lo posible para salvarle la vida al chico al que le dispararon. Y luego Mickey vuelve a cerrar la puerta. Cuando los chicos le quitan el casco a uno de los maleantes, se dan cuenta de que unos soldados de Asia, fueron los que los atacaron. Más tarde Marilyn despierta, y trata de abrir la puerta para ir a buscar a su hija. Pero los chicos la meten a una habitación para que se calme. Dale like a este video si no quieres que ocurra el fin del mundo. Y comenta en donde te esconderías para salvarte del fin del mundo. Y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video. Te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a... Y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar The Divide. Al pasar unas horas, Delvin usa una radio para pedir ayuda. Pero Mickey le dice que apague eso, ya que podría atraer a más soldados. Y como un chico llamado Josh quiere descubrir qué está pasando, les dice que irá a buscar a la hija de Marilyn. Así que se pone el traje del soldado que murió, y luego toma su arma. Y antes de salir le promete a la doñita que traerá a su hija de vuelta. Y al abrir la puerta se da cuenta de que los acaban de poner en cuarentena. Y a lo lejos se ve que hay un laboratorio improvisado. Así que se acerca sigilosamente para que no lo descubran. Y al llegar un pasadizo, ve que hay varios pequeños en unas cápsulas de hibernación. Y entre ellos está la hija de Marilyn. Pero antes de que pueda ayudarla, unos soldados lo descubren. Y le quitan el tubo de oxígeno. Por lo que Josh se ve obligado a regresar al búnker. Y le pide perdón a la doñita por no haber rescatado a la pequeña. Y justo en ese momento comienzan a soldar la puerta de la entrada. Para evitar que vuelvan a salir. Así que Josh dice. Estamos jodidos. Al pasar casi una semana, los sobrevivientes comienzan a enfermarse. Por lo que Eva cuida de ellos. Especialmente de su vecino llamado Mati. El cual no duda en coquetear con ella. Y le dice que toca la guitarra. Y que es todo un rockstar. Y cuando Sam se da cuenta de esto. Se pone super celoso. Al pasar unos cuantos días más. Los cuerpos de los soldados comienzan a pudrirse. Por lo que los chicos piensan como se desharán del olor a muerto. Así que un chico llamado Bobby les dice que cortará los cuerpos. Y luego los lanzará por el drenaje. Y a pesar de que teme quedar traumado. Lo hace. Después Delvin sospecha que Mickey les oculta algo. Así que entra a su habitación sin su permiso. Pero cuando Mickey lo descubre. Le dice. Me molestas hijo. Así que sáquese. Pero no conforme con esto. Delvin convence a los demás de que revisen la habitación del compi. Y encuentran varias fotos de su familia. Comida y algunas películas para divertirse. Y para este momento a Mickey ya no le molesta. Mientras transcurre el tiempo. Marilyn y Mickey se vuelven novios. Y comienzan a hacer el frutifantástico por todo el búnker. Y así pasan los días hasta que se dan cuenta de que se les acabará la comida. Así que Delvin decide espiar a Mickey. Ya que es el único que no ha perdido peso. Y descubre que el compadre tiene una habitación secreta. La cual necesita un código para ser abierta. Así que el pelonchas toma su arma. Y le exige a Mickey que le muestre que hay detrás. Pero en eso se ponen a forcejar. Y piqui. Delvin termina más tieso que una roca. Y cuando los demás se dan cuenta de lo que pasó. Mickey les dice que solo se estaba defendiendo. Pero como nadie le cree lo atan a una silla. Y usan un hacha para obligarlo a que les dé el código de la habitación. Pero Eva les quita el arma. Y lo tira por el drenaje. Ya que no quiere que se lastimen. Pero Josh saca su navaja. Y le corta un dedo a Mickey. Haciendo que el pobrecillo les dé el código de la puerta. Y al abrirla descubren que no hay nada. No mentira. Hay mucha comida y agua. Este es el paraíso. Para vengarse de Mickey. Bobby lo encierra en el baño durante varios días. Y les dice que no le den comida y agua. Y mientras tanto Josh y Bobby se aprovechan de Marilyn. Y la obligan a hacer cosas que no quiere a cambio de comida. Y como estos dos rufianes son los más fuertes. Se sienten con el poder de mandar a los demás. Y por más que Eva trata de ayudar a la doñita no logra hacerlo. Además de que Mati le dice que si la ayuda. Le irá mucho peor a ella. Un día Sam trata de volverse el amigo de estos desgraciados. Pero ellos se burlan de él diciéndole que es un patético. Ya que a pesar de que Eva es su novia. No hacen travesuras. Y al escuchar esto el compi se siente ofendido. Y trata de convencer a Eva de que hagan el frutifantástico. Pero ella lo manda a comer caca. Porque ya no lo ama. Pues se enamoró de Mati. Obviamente a Sam no le agrada esta situación. Y decide que se les unirá a los maleantes. Unos días después Bobby acepta liberar a Mickey. El cual estaba tan mal de salud. Que hasta alucinaba con su esposa muerta. Y como Eva y Mati deciden que lo cuidarán. Josh les da muy poquita comida. Y les dice que ese es su castigo. Por ayudar al señor Mickey. Y como él se da cuenta de que puede confiar en Eva. Le confiesa que guardó el arma de Delvin en su habitación. Así que Eva va a decirle a Sam. Y le pide que haga algo para terminar con la tiranía de Josh y Bobby. Pero como este está muy molesto. No le hace caso. Y luego le echa en cara. Que él le ayudó a salir de los malos pasos. Ah bueno pasa a ver. Cuando Sam se reúne con los maleantes. Ellos lo obligan a deshacerse del cuerpo de Delvin. Pero el compi no puede hacerlo. Así que obligan a Eva a que lo haga. Ya que de lo contrario le romperán un brazo a Sam. Después de lo que pasó. Mickey le dice a Eva que el arma está dentro de una lata de café. Y que hay una salida secreta en el baño. Específicamente por donde ellos estaban lanzando sus necesidades. Mientras tanto. Bobby y Josh se quitan el cabello. Porque la locura se apoderó de sus cabezas. Y vemos que se ven terriblemente mal. Porque la radiación los está enfermando. Eva le vuelve a pedir ayuda a Sam. Y esta vez el compadre acepta. Así que ella va a buscar a Josh para llevarlo a una habitación. Y distraerlo un rato. Pero en el camino descubre que los desalmados le dieron el sueño eterno a Marilyn. Mientras tanto. Sam logra encontrar la lata de café. Pero en eso se le cae. Y deja que Bobby vea el arma. Chale ya la cagué. Ay mi pendejo. Pero por primera vez durante la película. Él muestra su lado valiente y golpea a Bobby. Y mientras tanto. Mati tiene que salvar a Eva. Porque su hermano la está lastimando. Y cuando los buenos se reúnen en el pasillo. Eva le pide a Sam que le dispare a los malos. Pero sus celos se apoderan de él. Y Piki. Le dispara a Mati y lo deja tieso. No. Los pelones locos agarran a Sam como saco de boxeo. Pero Eva toma una lata vacía. Y con la tapita le corta el cuello a Bobby. Y como Josh le da el sueño eterno a Sam. Eva toma el arma. Y se la da a Mickey. El cual no duda en darle varios plomazos. Pero como Josh es más fuerte que una cucaracha. Se levanta e intenta quemar a los chicos. Pero el menso se achicharra a sí mismo. Y mientras Mickey está tratando de apagar las llamas. Eva toma el último traje que queda. Se lo pone y luego huye por el drenaje. Y cuando Mickey se da cuenta se sienta. Y espera su triste destino. Cuando Eva sale a la superficie. Encuentra toda la ciudad hecha trizas. Y así es como finaliza esta historia. No olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película. Agradecería mucho que dejaras un me gusta. Y te suscribieras para más videos como este. Comenta qué te pareció esta película. Y qué otras películas te gustaría que resumiera. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram. Y de compartir este video. Gracias por ver. Y te espero en el próximo video. Chau.